Y pues este es el punto que les comento, esta es la casa, la casa donde estuvieron ellos, estuvieron rezando toda la noche, aquí afuera es donde estaba, en este caso, el... No sé exactamente en donde estoy, solo sé que estoy entre San José de Gracia a Totonilco, por ahí, más o menos, punto remoto, prácticamente estamos en un lugar donde no se escucha absolutamente nada, no sé dónde estamos, pero no estamos, pero me voy a guardar silencio durante unos 10 segundos, para que escuchen lo que es el lugar en donde estamos, y qué es lo que se escucha, ahí les va. Pues bien, estamos ahorita en el Museo Los Mártires de Adobes, de aquí de San Francisco de Asís, este lugar tiene una historia, pues bastante interesante, pero a la vez es algo trágica, estamos hablando de temas de la persecución de la iglesia contra las personas, en la época de los cristeros, les comento más o menos lo que es la historia, les platico lo que es la historia, y vamos recorriendo el lugar, el lugar no es como tal muy grande, pero pues obviamente aquí fue donde se vieron todos los hechos que les voy a platicar, lo recorremos desde allá, desde el inicio, donde está allá el R.B., de ahí pasamos a donde está la cruz, seguimos con acá con donde está este monumento, y la lista de nombres, terminamos aquí en donde fue la casa donde estuvieron ellos, y les doy una recorrida por allá, por aquella finca que también se ve al fondo, y también donde está la otra cruz, ¿sale? Pues bien, el 11 de agosto de 1928, unos 200 soldados federales, al mando del general Juan Domínguez Garza, ahí quédate, caminaron desde Tepatitlán hasta San Francisco de Asís, rumbo a lo que era Arandas, por el Camino San Juanero, que es más o menos por los rumbos donde nosotros ahorita andamos, eran las 5 de la tarde, cuando se encontraron en el Rancho Guadalupe, con 5 pacíficos trabajadores, los cuales eran Ángel Hernández Angulo, Marcos González Hernández, Reyes Fonseca Hernández, Eusebio Angulo Fonseca, y Guadalupe Angulo Fonseca, obviamente pues, algunos de ellos hermanos, familiares y demás, por los apellidos que les estoy comentando, pues bien, aquí al pie de la cruz de Alberto Padilla, 12 de agosto de 1928, les sigo platicando, eran los tiempos de la concentración, de los campesinos, de los grandes centros, y sólo podían quedarse en un pueblo, con un salvoconducto del gobierno, de esos 5 hombres, sólo uno llevaba documentos, quien era Marcos González, por lo cual, a él lo dejaron libre, mientras que a los otros, se los llevaron presos, cuando el pelotón, llegó al rancho de los adobes, que es donde nos encontramos ahorita, este es el rancho de los adobes, los federales apresaron a otros 5 hombres, pacíficos todos ellos, Juan Vásquez, Alberto Padilla, del cual es la cruz que se encuentra ahí, la cruz que les acabo de grabar, Máximo Campos, J. de Jesús Angulo, y el peluquero Jesús Orozco, mientras tanto, llegó el señor Agustín Cos y León, ofreciendo al general Juan Domínguez, una fuerte suma de dinero, por el rescate de su tuñado Ángel Hernández, pero el militar no aceptó, también llegó Marcos González, que había ido a buscar, los salvoconductos de sus compañeros, y cuando el general lo vio delante de él, le dijo, a ti te habíamos dejado libre, pues ahora no hay perdón, portarugo, mañana te vamos a colgar, los federales pasaron la noche, en una pequeña hacienda, del cerro del Biboreo, y a los presos los encerraron, en la caballeriza, ellos pasaron la noche en oración, dirigida por Ángel Hernández, cantaban y rezaban el rosario, el soldado en guardia, quería callarlos, pero ellos solo respondían, esto lo testimonea, el comisario del pueblo, Roque Hernández, quien siguió los presos, suplicándoles, al general Domínguez, que los dejara libres, que ellos eran hombres pacíficos, la respuesta del general fue brutal, si me sigues molestando, tengo también una para ti, te puedo colgar, también mañana, al siguiente día, el 12 de agosto, llevaron a los 10 presos, a las orillas del río Adobes, donde había muchos árboles, y muchos fresnos, y donde ellos dispusieron, de una fila, para colgarlos uno a uno, los federales, sacaron, de sus casas, a las mujeres y ancianos, para que presenciaran la ejecución, y darles un escarmiento, a todos ellos, uno de los condenados, cuando le tocó el turno, intentó huir, pero fue alcanzado, por un disparo, de uno de los soldados, hiriéndole en una pierna, lo golpearon, y después lo colgaron, estamos hablando, de que era un muchacho, de 20 años, se llamaba Eusebio Angulo, digno recuerdo, de un acto heroico, el joven Alberto Padilla, de 22 años, de edad, hijo de Valerio Padilla, se ofreció al general, para morir, en lugar de su padre, el general aceptó, y Alberto murió, mártir como los demás, se les prohibió a la gente, que descolgaran los cuerpos, hasta la nueva orden de general, sin embargo, desafiaron la orden, y velaron a los mártires, durante toda la noche, de aquel trágico día, la madrugada, el 13 de agosto, bajaron los cadáveres, y se los llevaron a Totonico, para tramitar las actas de defunción, extendidas las actas, José Gutiérrez, registrado en el nombre, apellido, edad, y estado civil, la profesión, en lugar de fallecimiento, de cada uno, declararon, que fueron ahorcados, por las fuerzas federales, sin asistencia médica, sepultados, en una fosa, de tercera clase, en el panteón de Atotonilco, otro testimonial, es de lo que se da, con motivo, de la edificación, del templo, de la Santísima Trinidad, y sus cambios, a través del tiempo, ya que según, lo que narran los vecinos, entre 1926, y 1928, los habitantes, de los adobes, hicieron recordar, a sus mártires, levantando, en el lugar, en el lugar, de su sacrificio, un monumento, a Cristo Rey, que es el que estamos viendo, ahorita, testimonio, de entre muchos, aún por conocerse, una fe sencilla, una fe profunda, una fe heroica, de todas las partes, que acuden, del rancho, de la delegación, de San Francisco de Asís, para rendir homenaje, y pedir favores, a los diez mártires laicos, que dieron su sangre, por Cristo Rey, Nuestra Señora de Guadalupe, en el tiempo, de la persecución, desde 1998, un grupo de amigos, de los cristeros, promueven una misa, aquí, en el lugar de los hechos, donde se realizan, también, unas conocidas cabalgatas, en el año 2000, el obispo San Juan, el obispo de San Juan, de ahora Zamora, Javier Navarro, instruyó, al padre Juan Carlos González, para promover, la canonización, de los mártires, como historia local, pues es un acontecimiento, poco conocido, que se requiere, de ser revalorado, como lo que sucedió, en la hacienda de la llave, donde fue acrimillado, el general, Goros Tieta, por cierto, yo ya filmé, la hacienda de la llave, por si quieren darle, una checada, es por ahí, de mis videos, del, más o menos, como el 14, 15, por ahí, de los capítulos, para que la, la conozcan, pues bueno, esa es prácticamente, la, la historia, que se, que se, que se cuenta, de este lugar, estamos hablando, de un lugar, aquí, el rancho, de los adobes, donde, pues se dio, este hecho, ¿no? los federales llegaron, tomaron, en este caso, a las personas que estaban aquí, a los hombres, hombres pacíficos, hombres laicos, este, y pues obviamente, solo por el hecho de, estar aquí, sin documentos, sin probar nada, ni demás, fueron, pues colgados, el punto, donde los colgaron, es más allá, en la parte de abajo, donde está el río, si, el río, viene de, de aquel lado, de aquella parte, camina por allá, y da vuelta, por el camino, donde, donde entramos, esta es la casa, donde, eh, descansaron los, los mártires, previo, a que los, para que los colgaran, ahorita está, cerrada, cerrada, con, con, candado, la, el, si se fijan, por ejemplo, pues la edificación, es la, la original, está hecha completamente, de adobes, adobes muy antiguos, ya tiene por ahí, una grieta, la puerta, de que está atrás, es la original, y, pues por la parte de afuera, le pusieron una, completamente nueva, les voy a poner ahorita, ahí dentro del video, una imagen, pues de cómo es, o cómo está por dentro, no, no tiene, relativamente nada, pero, pues le ponen por ahí adentro, lo que son cruces, flores, y demás, para, para honrar a, a estas personas que, estuvieron ahí, toda la noche, rezando. y, y, pero, si lo, si ves al perrillo o algo, me dices, no sé si se da, pues este es el, el punto que les comento, esta es la casa, la casa donde estuvieron ellos, aquí estuvieron rezando, toda la noche, aquí afuera, es donde estaba, en este caso, el, el, el oficial, queriéndolos callar a todos, y a cada uno de ellos, y, pues, al final de cuentas, a todos, los cuelgan, acá, pidiéndole a la gente, de aquí del rancho, del poblado, pues que no los bajaran, hasta que hubiera, una nueva, indicación, por parte del general, esta casa, pues es parte de lo que es el rancho, el rancho de los adobes, aquí hay otra cruz, y, pues toda esta parte, imagínense la, pues, de repente, el tema de la energía, cómo se, puede sentir, porque, les repito, no, no se escucha nada, solamente, se escucha el, el aire, y aquí es donde se dirigió, como tal, el monumento, para ellos, esa tabla, o esa lámina, donde está ahí, pues fue puesta, con todos los nombres, tanto de los mártires, como donde se cuenta la historia, que ya les narré, y, pues, nos quedamos con, el tema de que es un recuerdo, al valor, de los cristeros, la santidad, del padre Hilario, y el grito, de todos ellos, que fallecieron, en esa época oscura, por parte de, el gobierno, que fue, viva Cristo Rey, bueno, les dejo por ahí, unas fotitos, de, la casa, la casa de los adobes, por dentro, para que la vean, para que chequen, como es, para que vean, que hay una parte de adentro, nos estaríamos viendo, en un próximo video, espero les haya gustado, la historia, de los mártires, de los adobes, una historia poco conocida, pero, como bien lo dicen, vale la pena, rememorarla, se despide, todos ustedes, hasta aquí, el señor G, deseándoles, un excelente día, nos estamos viendo, ahorita, en un próximo video, si les gustó, ya sabe, como apoyarnos, compártalo, de like, y déjenme, un comentario, síganme, ahí en redes sociales, ya estoy muy activo, en lo que es, página de Facebook, búsqueme, como el señor G, exploraciones, síganme en Instagram, y nos estamos viendo, en un próximo video, muchas, muchas gracias, y, bye.